Bienvenidos al servicio informativo de TV y CET 18. El consejo municipal aprueba levantar una torre de 52 metros de alto con 74 cocheras en pleno centro de la ciudad. El proyecto se ubicará en Sarmiento al 1.400 frente al ex sanatorio Rawson. La firma Moreno 116 bis acordó un pago de 41 millones de pesos como compensación por la mayor cantidad de metros cuadrados que le habilitan para construir. Se espera que la construcción ayude a aumentar la actividad comercial de la zona. Las ventas en comercios minoristas pymes tuvieron una caída del 2,8 por ciento en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado. La caída fue la más alta para el sector en lo que va del año, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Advierten que las familias han perdido poder adquisitivo producto de la inflación y eso impacta directamente al comercio. Además, los comerciantes también refieren que tienen dificultades para reponer el stock. El rubro textil es el más afectado. Los resultados de la autopsia descartaron que Pablo Serrano haya sufrido un infarto. Informaron que falleció por politraumatismos productos del golpe. Por el momento se desconocen los resultados de los estudios toxicológicos. El hincha de River había caído de una tribuna del Estadio Monumental en el partido que se llevó a cabo frente a Defensa y Justicia. Se continúa con la investigación para conocer las causas del hecho. El sábado 3 de junio se llevó a cabo una nueva convocatoria por el Ni Una Menos. Se convocaron en el bulevar Oroño y el Río distintas agrupaciones políticas, feministas y políticas y de derechos humanos y marcharon hasta las escalinatas del Parque España. Allí se leyeron proclamas, hubo ferias de distintas emprendedoras y un cierre musical. Participó del evento el padre de Charapáez, que es la joven por la que se originó el movimiento Ni Una Menos en Argentina. Los números en relación a los femicidios son tremendos. Hace nueve años que se hizo el primer movimiento de Ni Una Menos en nuestro país y desde entonces hubo más de 2.500 femicidios que dejaron a 2.600 niños, niñas y adolescentes sin madre. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por hombres que alguna vez dijeron amarlas. Recordamos que ante una emergencia por violencia de género, si estás pasando alguna situación o si conoces a alguien que esté necesitando ayuda, podés comunicarte al 144. Esto fue todo, nos encontramos en la próxima edición.